Continuamos nuestra cobertura de la explosión en St. Prairie, Wisconsin. Los despachadores del 911 se encontraban saturados de llamadas después de que sucediera esa explosión. Michelle Cross nos acompaña en vivo en el estudio con el audio de las impactantes llamadas. Michelle. Es correcto, Jocelyn. Nos referimos a las llamadas de esta explosión. Las llamadas, las llamas eran inmensas y cobraron la vida de un bombero. Lesionó a 20 personas, además de que dañó varias propiedades. El edificio explotó. Hubo un fuerte boom. Hay una columna inmensa de humo. Describían los residentes por teléfono. Estas llamadas al 911 acaban de ser reveladas por la policía y se puede escuchar el pánico que los residentes sentían. Escuche usted. El capitán de bomberos, Cody Barr, falleció en esta explosión mientras respondía a la emergencia. Sabemos que un contratista accidentalmente perforó la tubería de gas natural, pero no sabemos aún el nombre o para quién trabaja. La policía dice que aún están decidiendo si presentan cargos criminales contra quien resulte responsable. Informó en vivo para Telemundo, Wisconsin, Michelle Cross. Gracias, Michelle. Hoy se llevará a cabo la audiencia.